Subió papá a tarima, que es lo que come esa gente allá atrás, todo el mundo con la mano arriba Estoy quillao, me voy a desacatar, me quieren matar y no me pueden llegar De esta maldita vaina yo soy el papá, y ustedes no son de nada Yo estoy quillao, me voy a desacatar, me quieren matar y no me pueden llegar De esta maldita vaina yo soy el papá, y ustedes no son padres Que se tiren toque, yo puedo con to, to contra mí, yo contrato Ellos no cantan, yo sé que no me tiran, porque el fuerte soy yo Que se tiren toque, yo puedo con to, to contra mí, yo contrato Ellos no cantan, yo sé que no me tiran, porque el fuerte soy yo Dejen de computarme, yo me voy a romper, quiero brillarme Si en verdad usted tiene rabia, usted tiene que demostrarme Me tiran porque si el fuerte quieren matarme, porque yo me busco Estoy y no tienen cuarto, no apagame, ven pa' que me lo... Yo soy secreto, el famoso biberón, un fenómeno que acaba de salir del callejón Del callejón, sí, wow, soy un mutante, me tiran porque están atrás Y yo estoy alante, y soy elegante, soy el orgullo del cheneguero Y estoy en busca de la fama, de respeto y de dinero Y por un cuero, un bultero, un maldito paquetero Y yo soy lo mejor, vi en el carro Yo estoy quillao, me voy a desacatar, me quieren matar y no me pueden llegar De esta maldita vaina, yo soy el papá Y ustedes no son de nada Yo estoy quillao, me voy a desacatar, me quieren matar y no me pueden llegar De esta maldita vaina, yo soy el papá Y ustedes no son para Ustedes no son para, ninguno se pueden comparar Con el que se busca todo, con el que los pone a sonar Muchos se peinen pa'lante y otros se peinen pa' atrás Y el que se peinen pa' atrás, estamos claros que se da Se nota que estoy quillao, se suena lo que no han sonado Me quité con un momento y no pasa tanto pa' al lado Pero no me preocupa, tengo todo comprendado La luz pila de Gabel y Maca y yo no se han buscado Mírale Gabel y Maca y yo no se han buscado Por todo se me han mirado Por todo se me han mirado Por todo se me han mirado Por todo se me ha mirado, por todo se me ha mirado Por esas mujeres que se chiquen los panties, que me lo piden Por todo se me ha mirado Por quillao, me voy a desacatar, me quieren matar Me voy a desacatar, me voy a desacatar, me voy a desacatar De esta maldita vaina, yo soy el papá Y ustedes no son venas Yo to' el chillao, me voy a desacatar Me quieren matar y no me pueden llegar De esta maldita vaina, yo soy el papá Y ustedes no so' para Que se tiren to' que yo puedo con to' To' contra mí, yo contrato Ellos no cantan, yo sé que no me tiran Porque el fuerte soy yo Que se tiren to' que yo puedo con to' To' contra mí, yo contrato Ellos no cantan, yo sé que no me tiran Porque el fuerte soy yo No estamos en gente y eso es lo que te quilla Que siempre andamos con la manilla Que hago coro con la pandilla Y si quieren sonar, tiren de abobadilla Porque yo bebo de lunes a lunes con la pandilla Porque en la calle soy el chamaquito que más brilla Porque con mi música se para todo el mundo en la silla Así que socio calma tu envidia Que tú no brillas Ya, metiendo mano aquí secreto el biberón Por el anda Israel, explosión musical Se encuentra el SIG Récord por ahí, el motín Ya tú sabes, Jason, sofocado Tuve que que llame, eh No me grabe ¡Los cucuclanes!